Actualmente podemos decir un sistema que tiene su información en la nube es mucho más seguro y mucho más confiable que un sistema en el que los datos los tengamos nosotros bajo nuestra responsabilidad. Otro de los beneficios que logramos es que ahora ya tenemos información más confiable. Pudimos desarrollar una aplicación que se ajusta a los reglamentos técnicos que se vaya podemos decir que se bordó la aplicación alrededor del reglamento técnico por lo que sigue todos sus lineamientos y eso nos lleva a una información más consistente, más confiable, más sustentable.